Como ya está cerca el final de tu estancia, queremos que te sientas segura y preparada para volver a casa. Si tú o tu familia tienen alguna preferencia con respecto a la hora del alta, la forma de traslado o de una localización específica para la recogida, por favor haznoslo saber y estaremos encantados de tratar de atender tus peticiones. Tu primera y más importante pregunta probablemente será, ¿cuándo voy a poder irme a casa? Para un parto natural normal, lo habitual es una estancia hospitalaria de dos días desde el nacimiento del bebé. De esta forma, si das a luz un lunes, lo más probable es que recibas el alta el miércoles de esa misma semana. Para una cesárea o un parto por sesión C, lo habitual es que permanezcas en el centro durante tres días después del parto. De esta forma, si das a luz un lunes, lo más probable es que recibas el alta hospitalaria el jueves de esa misma semana. Por norma general, el proceso de alta es justamente eso, un proceso. No es un trámite aislado y toma su tiempo. Recuerda que, para poder enviarte a casa, el equipo de enfermeras de la unidad de cuidados familiar debe tener una orden de alta, tanto de tu médico obstetra como del de tu bebé, y estas órdenes pueden llegar a diferentes horas del día. Si tu obstetra dice que puedes marcharte a casa a las 8 de la mañana, eso no significa que abandonarás el centro a las 8 de la mañana. Todavía necesitaremos recibir la orden del pediatra para dar el alta al bebé. Generalmente, la mayoría de las altas se producen entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Aunque esta franja de tiempo puede variar dependiendo de tus circunstancias, por ello no deberás disgustarte si finalmente no puedes irte a esa hora. Hay algunas cosas básicas que necesitarás antes de abandonar UMC con tu bebé. Antes que nada, tienes que tener la partida de nacimiento de tu bebé complementada antes de poder irte a casa. Si tienes preguntas o dudas al respecto, por favor, hácelos saber a tu enfermera y ella los pondrá a ti y a tu familia en contacto con el coordinador de partidas de nacimiento. También tienes que disponer de una silla de coche para bebé en el momento del alta. Esto no solo es esencial para la seguridad cuando conduces, sino que es obligatorio por la ley. Tu silla de coche deberá estar instalada en el vehículo antes de tu marcha. Es importante que leas las instrucciones de la silla de coche con antelación para asegurarte de que está instalada correctamente. Si tu silla de coche tiene una base con portabebés, puedes llevar el portabebés a la habitación para asegurar el bebé antes del alta. Si no es así, los trasladaremos a ti y a tu bebé al vehículo y el bebé podrá ser acomodado en su silla de coche en ese momento. Además, eres responsable de proporcionar a tu bebé con ropa y mantas cuando abandones el centro de vuelta a casa. Por favor, deja la ropa de cama y las mantas en tu habitación y nosotros las recogeremos y lavaremos para que otras futuras familias puedan usarlas. Las fechas para tus citas de seguimiento con los médicos estarán indicadas en los papeles del alta. Normalmente, las citas de seguimiento con tu obstetra tendrán lugar a las seis semanas después del parto y para una sesión C, tendrás que acudir una semana después para un chequeo de la incisión y luego otra vez a las seis semanas. Después de esto, tu bebé deberá ver un pediatra en una o dos semanas. De nuevo, te daremos todas estas fechas y citas antes de que regreses a casa y puedas consultarnos si tienes alguna pregunta. Antes de que abandones UMC, nos aseguraremos de que dispones de todas las recetas que han sido prescritas por tu médico. Pero antes de que vuelvas a casa, asegúrate de que entiendes las instrucciones, la información de tu medicina, cada cuánto tiempo debes tomar las medicinas, así como la dosis de las mismas, si existen posibles efectos secundarios y los síntomas y problemas que podrán ocurrir. Si tienes alguna pregunta sobre tus medicamentos, por favor, no dudes en hablar con tu enfermera para que te dé una explicación. Una vez que estés en casa, recuerda que tú serás responsable de concertar y acudir a tus citas de seguimiento, así como de llevar a cabo todos los cuidados en casa, higiene personal y seguir las indicaciones para cuidar a tu recién nacido, que recibirás de nuestro personal sanitario. Si tienes alguna pregunta cuando llegues a casa, puedes llamar al consultorio de tus médicos o puedes llamar al 74NURSE para un consejo médico gratuito por parte de las enfermeras de UMC las 24 horas del día, 7 días a la semana. Simplemente llama al 74NURSE. Por último, esperamos que dediques un momento a llenar nuestra encuesta de satisfacción que recibirás en los días siguientes de tu alta hospitalaria. Realmente valoramos tu opinión sobre tu experiencia, así que por favor, haznos saber cómo te hemos tratado y cómo podemos mejorar.